El Departamento de Inversiones de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia recomendó de manera satisfactoria la etapa de ejecución del proyecto de reposición total de la primera compañía de bomberos de Puerto Natales. Ahora, la iniciativa deberá ser ratificada por el Consejo Regional Core de Magallanes. Este es un proyecto gigantesco, un proyecto que no solamente en esta oportunidad va con la infraestructura, sino que otra de las necesidades que tenía y que tiene la primera es recuperar y reponer uno de sus carros, un carro importante que es de respuesta rápida y ese proyecto también esperamos tenerlo aprobado a final de mes. Entonces, las buenas noticias, el cumplimiento de la palabra, en un anhelo, como les digo, de 14 años de esta compañía, tuvo que esperar porque tuvimos el siniestro en su momento de la segunda y esos sueños se están cumpliendo. Se trata de una insula de estructura construida en 1949 y que presenta un deterioro bastante importante. Hoy día tuvimos la visita de nuestro gobernador, el cual nos trajo excelentes noticias, era lo que nosotros estábamos esperando, ya el sueño de nuestro cuartel está pronto ya hacerse una realidad. Sí, el gobernador nos invitó para el día 30 también, el pleno ese día, y esperamos contar con la aprobación de todos ellos. La reposición total de la primera compañía de bomberos contempla una inversión superior a los 5.000 millones de pesos.